Hola amores, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que será el primer unboxing del año, aquí estoy con mi compañera de grabación Marina Que vamos a daros nuestras primeras impresiones de perfumes que nos regalamos, hicimos compritas durante lo que ha sido estas navidades Pero que hemos acumulado para abrirlo y opinar ahora con vosotros, así que vamos a verlo No, no hay ninguna novedad de 2021 que no han llegado todavía, pero vamos a ver lo que tenemos aquí, sin más Vamos a empezar por, venga, CK1 Gold, aquí está, este lo encontré en oferta en Primor, que la verdad es que lo llevaba mucho tiempo anunciando La broya, te voy Sí, venga, voy abriéndolo tú Y me resultaban interesantes las notas de este perfume, que contiene higo, salvia, violeta y madera de gaillac Es un perfume, muy bonita Es un perfume que dentro de lo que son los Calvin Klein, pues consideran como unisex Tenemos notas florales, higo, aromáticas, es que viene, mira, espera, espera Cuando lo abrimos viene lo que es el spray por un lado, enseña la botellita que la vean Aquí tenemos la botellita Fijaros que viene toda dorada y esto viene para abrirlo por primera vez Pon el tapón dentro y ahora que lo abrimos le ponemos el spray Lo malo que tiene esto es que es más fácil de falsificar, de rellenar, o sea, lo terminas O me compro este perfume, meto todo el perfume en una botellita de plástico Y lo relleno de nenuco y lo revendo Huele muy bien Eso no se hace Bueno, no te adelantes, no te adelantes, como que huele muy bien Porque el líder de la tapita Me llama la atención esa nota de higo En conjunto con las notas amaderadas Vamos a ver qué tal es Bueno, para empezar, no es ese aroma de los CK1 que son súper cítricos Aquí ya se notan esas partes aromáticas Y va a ver qué dejaron la piel ¿Te gusta? Sí, huele bien, no sé Igual creo que sí, la nota de higo como que destaca un poco Pero yo creo que está bien integrada en el perfume Las maderas, se nota que tiene una parte amaderada Sí Pero sí que se nota unisex, ¿qué te parece? Me gusta Pero ella no lo llevaría Tú no lo llevarías Tengo ganas de dárselo también a probar a papi A ver qué es lo que nos dice Y luego veremos qué tal en ese avance De aroma, según vaya avanzando y demás ¿Qué tal se sienten? Ve guardándolo ¿Qué tal se sienten esas maderas y esa unión frutal que hemos comentado? Muy bien Pues uno Os voy a presentar No, 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 no se lo quitáis Déjalo así Porque ya lo dejo yo así Solamente el tapón Déjalo a un ladito del perfume Así Bueno Lo hemos hablado y lo hemos comentado montones de veces El perfume de la casa Jean Paul Gaultier El classic essence Pues resulta que es uno de esos que nos preguntan muchísimo Que si lo recomendamos Que si nos gustan Pero yo no lo tenía Así que ve abriéndolo Aquí tenemos una botella un poco más complicada Vemos que viene para estirar Viene todo plastificado ¿Para por abajo o por arriba? Por abajo Ten mucho cuidado porque está muy duro Está difícil Las botellas estas, estas latas de Jean Paul Gaultier Suelen ser complicadas de abrir ¿Te ayudo? Un poquito Deja que te ayudo Bien Es un perfume que nos van a contar Que tiene Naranja Jengibre Azahar Espera Que lo conseguimos A ver Vamos a Hemos tomado una pinza Ah mira, mira, mira Haciendo palanca Venga que podemos Te lo prometo Serán muy bonitos Es que hay que tener cuidado Porque se puede Lo estás empujando Espérate Si no tenemos cuidado Como la botella está enganchada en la plataforma En la parte de abajo Se nos podría caer Así que mucho cuidado Bien Estamos haciendo palanca Lo hemos conseguido Estas botellas son una tortura Muchísimo cuidado Tengo amigas Que de no saber Por donde se abren Han tomado un abrelatas Y lo han abierto por aquí Te lo prometo Muy buena idea Que no me río De quien lo haya hecho Sino que Se me ha vuelto a cerrar Se me ha vuelto a cerrar Mientras lo intentaba abrir La madre que lo trajo Bueno Que no me río De quien lo haga Pero para que veáis Que es que Estas botellas Por favor Jean Paul Gaultier 10 minutos de vídeo De tan grande Madre mía Venga que ya No, no, no se vuelva a cerrar Ya lo tengo Ya lo tengo Espera, espera Madre mía Las torturas De Jean Paul Gaultier Madre mía Jolines De verdad Bueno pues Aquí tenemos Este en que formato Es De cuantos mililitros No lo pone No me acuerdo En cuanto lo compré 50 mililitros Lo pone por aquí Y bueno Pues ya veis Como viene El essence El essence A ver Uy Menos mal que viene bien He doblado Me caches en la mar He doblado Ah bueno Ya está Lo había doblado Las pinzas Luego a ver Como nos quitamos Los pelos Venga Ya está Que tortura Bueno Ahí Trae esa medallita Déjala ahí Que no se pierda Y vemos Que está Si Está recién abierto Y como pasa Con algunos Perfumes Tiene la botella Más grande Y ya veis Que si acaso Lo compráis Y demás Y tiene esta parte De así No es que esté Gastada Porque recién abierto Y ya tiene Como si el frasco Fuera un poquito Más grande Que el perfume Vamos a probarlo A ver No me acuerdo De la nota Que bien huele Te lo digo ahora mismo Pero mira Que rico huele Wow Naranja Jengibre Azar Crema batida Vainilla Benjui Y maderas ¿Qué te parece? Huele muy bien A mí me gusta Huele delicioso Huele espectacular Huele espectacular Me encanta Este primer Es que te voy a decir Es que esto es Me encanta Que femenino Que sensual Wow Que bueno Magnífico De vuelta a la caja Grandísimo Ahora después lo meteremos Que madre mía Que tortura Para abrirlo Que delicia De Jean Paul Gaultier ¿Quieres abrir ese? Sí Enséñaselo Guerlain Paris Lo pone ahí Aqua Alecoria Esa es la colección Coconut Coconut Fish Aquí tenemos la cajita Este está abierto Bien Es que lo ponen así Dice que está abierto Porque el plastiquito Se ve que lo abrieron Por aquí Los de la tienda Para poner Esa alarma Para si lo roban Pero es solamente Un filito Pero viene todo Muy bien plastificado Se trata del agua de alegoría De la casa Guerlain Coconut Fish Que es una de las aguas de alegoría Que presentaron en el año 2019 Pero Pero tomó la venta De este perfume Lo que es la tienda de Douglas Aquí en España Y no lo habíamos visto En ninguna otra tienda Hoy es precioso Mira que bonito Una El tapón es la partecita de arriba Muy bien Una agua de alegoría Que tiene Néctar de coco Fruta acuática Sándalo O abatonca Uy que me huele a coco Qué curioso Pero huele un poquito acuático ¿Eh? Ah pero ese agüita de coco Qué fresquito Mmm Desde luego es un coco dulce Se nota el sándalo Que te lo quito Que te lo quito Hay que lo hueles Hay que no Hay que no lo hueles Que lo hueles Que no lo hueles Huele muy bien Me gusta ¿Te gusta? Es fresco dulce Y se nota el coco Sí, sí, sí Creo que este Me huele el coco Este va a ser muy agradable Y un tanto unisex ¿No crees? ¿Crees que este aroma Porque se le nota el sándalo de fondo No es un coco mega dulce Sí ¿No? Es un coco que tiene sándalo de fondo Va a ser interesante Y creo que va a ser un perfume muy rico Para usarlo en pleno primavera-verano Muy rico Ya sabemos que las aguas de alegoría Son para refrescar No hombre Esto es de las uñas Bueno Esa es la misma Vamos a abrir esta grande Lo digo porque mirad ¿Dónde fue? En Douglas Tenían estos formatos de Loewe aire Y luego los tienen también en formato de 15 mililitros De estos he comprado varios Lo que pasa que no me di cuenta que eran el mismo Estamos viendo y vamos a conocer el aire fantasía Aquí está Bueno, voy abriéndolo Mientras lo busco en mis papeles Aquí está El aire fantasía tiene una composición cítrica de inicio Y luego tiene una composición principalmente floral Que son neroli, lirio, jazmín, flor de almendro Entre otras notas Enséñaselo Es como una tapita Es como una tapita Así Uy, parece una mini Ten cuidado Que no se vaya a hacer plaza Y decimos adiós al perfume Aquí tenemos el perfume en la cajita Muy bonito Sácalo Qué mono Parece la miniatura Sí Al ser de 30 mililitros Están cookie boni Toma Échalo ahí Uy, que sí que chiquitito ese free free Sí, también Venga Bueno, nos podemos esperar Desde luego Que va a ser Sabemos que va a ser Fresco Está el aire Y oral Ah, claro Me hemos puesto el airecito Que, ¿cómo es? Me huele a talco Te huele a talco Bueno Dive Marina Que le huele a talco Principalmente porque Su salida es muy cítrica Habrá que Las flores que tienen Te dan una sensación Un poquito empolvada Va a haber que ojear Bien las notas Porque aquí Entre estos aromas Hay algún No es solamente Quizás sea la flor de almendro Porque no es exactamente El de Oli De jazmín Polvos de talco Pero muy raro Vale Polvos de talco Muy raros Empolvada De acuerdo Está claro Que no es mi tipo de perfume ¿A ti te gusta? No No es exactamente Nuestro tipo de perfume Pero Hay que conocerlos Hay que descubrirlos Porque hay personas Que les gusta mucho Ese tipo de aromas ¿A ti te lo hebe? Si Vamos a adentrarnos En el mundo Lo hebe Lo hebe esencia Y lo hebe agua Muy bien Pues dime Cuál de los dos Quieres probar El esencia Bueno pues Vamos a quitar De ese plastiquillo Vale El esencia Es para hombre Este es el esencia Eau de parfum De acuerdo Porque hay varios tipos De lo hebe Estos son los formatos De 15 mililitros Que precisamente Pues lo que nos ayuda Es a probar A descubrir Pues los distintos perfumes Bueno La que primero lo abra Esa Hablamos de ello Bueno El El esencia Este ya lo tienes ¿No? Si Este es el esencia Agua 44.2 Para hombre y mujer De acuerdo 15 mililitros Si Ve tomando un papelito Y lo echas Os cuento El que está viendo Marina Que es el lo hebe Intentar apuntar Hacia donde no echa el aire Vale Está probando El lo hebe agua 44.2 Enseñales la cajita Para que la vean Ahí veis Muy bien Este va a ser Me resulta un poquito rara La composición Te cuento Cítricos de inicio Con yuzu Y kunkua Va a ser raro Yo me imagino Que va a ser raro Porque luego ¿A qué huele? Es raro y distinto ¿Por qué? Tiene loto Tiene loto Y lirio Que parecen un poquito normales Bien Pero luego tiene Té macha Y algas marinas O sea De ahí de tu casa Marina Algas de marina Tenía que decir algo Bueno Va a resultar un poquito Raro Distinto Es que huele muy raro Sí, ¿verdad? Sí Uf Rarillo Ponle el taponcito Lo ha sacado Vuelve a ponerle tapón Que sabes que no me gustan Que estén descolocados Sí Va a ser distinto Va a haber que probarlo Va a haber que ver Cómo actúan estas notas Pero a mí me resulta Muy interesante Por esta combinación distinta Creo que aquí En este lo he ve Arriesgado Con respecto A los juegos de notas Que están haciendo Así que Al menos a mí me resulta Mínimo interesante Descubrirlo Y el último Que vamos a probar Hoy Es el lo he ve Esencia O de parfum Para hombre Puro De acuerdo Mirad el dibujito Y este Nos cuentan Que tiene Musgo Lavanda Vetiver Y sándalo Lo que promete ser Un perfume Masculino Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Te veo con el free free Porque está el aire Y me llega toda la cara Claro Como que claro Mira, mira, mira Vas a estar Hoy Multiperfumada Uy Si luego En la cena Me veo con los ojos Uuelo, huuelo Uf 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 Pero qué raro Bueno Piensa que es masculino Pero Es masculino Pero tiene Huele muy raro Espérate Creo que es la lavanda Creo que es la lavanda Huele muy raro Imagino que es la lavanda Porque nos encontramos Claro Es que no estamos hablando O de café O de café De aromas amaderados Súper fuertes Estamos hablando de musgo No musgo de Sino musgo Lavanda Es particular Bueno No te creas A ver, mal no huele Te digo una cosa Mira, pruébalo No te gusta No le gusta No le ha gustado A mí sí que me resulta Interesante Es interesante Interesante Es, claro que sí Bueno Hasta aquí los que hemos probado ¿No? Ya está Coge el que has dejado Por ahí detrás Estas dos Te pregunto ¿Cuál es el que más te ha gustado? El de coco El de coco Por lo bien, por Dios Por dior Por dior Es que ni me ha hecho falta pensarlo Porque es que lo he visto ahí detrás Y he dicho Ya está Este, el de coco Ese es el que más te ha gustado Yo creo que uno de los que mejor impresión me ha causado Ha sido el Jean Paul Gaultier Essence Que me ha parecido muy, muy rico No hay manera, Marina Si encontréis algún vídeo en el que no salga abastejando Bueno, en los que te pones aquí solita a hablar tú Hombre, pero porque yo me lío a hablar Y yo es que Si me pongo yo sola Es que me lío a hablar Y me abastezo Esto es como cuando te regaño Te aburro Bueno, pues yo me quedo con este Pero desde luego que el de coco de Guerlain Me ha parecido Muy rico E interesante El coco que tiene Es que es como si tú abrieras un coco El coco recién abierto A mí me viene ese recuerdo Sí, pues la verdad es que va a ser interesante Te recuerdo de verte con un martillo Mis peleas con los cocos Bueno, las peleas con los cocos Más las peleas con las botellas de Jean Paul Gaultier Van a pasar a la historia Madre mía Bueno, por supuesto Iremos reseñando uno por uno de estos perfumes Porque queremos seguir descubriendo cada año nuevos perfumes No solo de los que vayan apareciendo nuevos Sino de aquellos que aún no hemos llegado durante todos estos años Así que hay que recopilar siempre buenos perfumes Para seguir descubriendo Amigos, espero que este vídeo os haya gustado Os haya entretenido Y por supuesto os mandamos un beso enorme Para este nuevo año Espero que os haya gustado Muchos besos Nos vemos en el próximo perfume Adiós